La verdad que es una jornada inigualable de las mejores que ha tenido el festival y quiero agradecer a través de tu medio a toda la gente que se dio cita por apoyarnos, por apostar una vez más al Festival del Club Colón. Y bueno, nosotros contentos y orgullosos de poder brindarle este espectáculo y nuevamente agradecidos por darle el marco que se merece. Señora, la edición número 43 conlleva a pensar siempre hacia adelante. Sí, por supuesto. En un año muy difícil, con muchísimas dudas, esto te compromete, te compromete realmente a seguir para adelante y a seguir poniéndole pilas, innovando cosas en el festival, porque la gente realmente nos ha dado una respuesta fantástica. La gente nos está empujando. Hay que decir que las dudas surgen por la situación económica. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, esto quiere decir que la gente se reserva su ahorrito para las cosas buenas, para el lugar donde puede disfrutar. Y eso es lo que nosotros queremos. Por eso decimos que es el festival número uno del país en su tiempo, porque es una fiesta de la familia, por el camping, por la convivencia, por el encuentro de los amigos y por el espectáculo que es de primer nivel. Me imagino que ustedes tienen la térmica cuando ven la felicidad en la cara de la persona. No, ni hablar, ni hablar. Lo escucho sobre todo a través de los medios, de las notas, de gente que agradece, gente que te dice que se viene de 400, 500 kilómetros. Así que bueno, a través de valorar todo ese esfuerzo que nosotros nos comprometemos a seguir llevando adelante esto. Y hay mucha gente que es conocedora de estos festivales. Destaca el predio que tienen, el Mercedes Saleso de Bieler, con todas las comodidades que están a disposición pagando una entrada módica. Sí, sí. Ayer tuvimos oportunidad de escuchar una entrevista con gente que venía por primera vez y estaba realmente sorprendida y agradecida por la cantidad de sombra que tenía, por los servicios, por los sanitarios, por el agua potable, por el servicio eléctrico. Así que bueno, realmente esto es lo que nos diferencia. Por eso era el número uno del país en su tipo.